El mundo Anín se concibe la Tierra como mujer, entonces por eso es la relación igualitaria casi que tenemos con la Tierra. Los pueblos de los pueblos sonidos sonidos. Por eso no tiene un lugar muy importante. En este caso siempre está más relevante de los pueblos, etc. Tenemos que tener un tiempo. Con eso, los niños y los niños. ¿Por qué haces? No, 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 no? ¿La gente haces? Todos los niños. El niño, ¿no? y la vida de la vida y la vida de la vida